Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro llamado Heroes War, Summoners RPG Vamos a empezar aquí eligiendo nuestro nombre de personaje Ahí introducimos, confirmamos Bien, vemos que tenemos aquí aventura, arena tesoros personajes, dos huequitos libres no creo que tengamos nada juega con amigos, chat confirmamos, por el momento nada vamos a ir a la batalla directamente y buscando sin más vemos que aquí simplemente es para buscar a dos aliados para ir a la batalla Stark y héroe 5176 supongo que nos los pondrán más o menos del mismo nivel acabamos de comenzar meterse ya a PvP de primera es un poco kamikaze pero bueno vemos aquí selecciona otra entrada HP ataque ahí se van a atacar ahí se le giramos a la que queremos atacar usamos la habilidad esta eh, se me ha congelado a mí mismo no me esperaba eso tenemos que aprender nuestras habilidades a ver eh, no poco sea este de aquí no lo podemos atacar porque está invisible ahora sí vale, esta habilidad le hace daño a todos esta le pega uno solo y queda por ver esta de aquí vale, está convertido en un pingüino y no lo podemos atacar regresamos otra vez para aquí hemos perdido aquí un aliado no sé si le haremos mucho igual a la que tenemos que pegar es esta de aquí quizá creer que sí al torn este solamente queda el mío el mío va a caer ya vemos que ya está purísima no hemos durado nada primera partida bueno, por lo menos se nos ganan de ahí experiencia bueno, más bien piezas de personajes aparte varias tendremos que ir chequeando a ver cómo va la cosa Chang'e Hero vale, este primeramente podemos upgradearlo vemos aquí upgrade pues a mejorarlo vemos los que tenemos bueno, realmente solamente tenemos ese por el momento ataque, defensa, support tres piezas de 5 para poder invocarlo este 0 de 30 ya puede ser bueno con lo cual confirmamos este equipamiento vamos a ver si podemos poner algo 3 de 10 dale, no me da para comprar nada con lo cual no nos queda más que ir así a la batalla bueno, estamos yendo espérate cancelamos bueno, pues tenemos aquí la aventura estaba yendo arena todo el tiempo bueno, por el momento aquí es que no sale nada por mucho que demos por aquí peta azul tesoros realmente aquí yo creo que por el momento no podemos hacer nada como dije vemos ahí por mucho que le demos donde le demos no hace absolutamente nada solamente nos dejan aquí la opción de arena así que volvemos a dar vemos el tiempo no hay que esperar mucho alguno creo que no sabe cambiar el nombre vemos que sigue con el mismo de ahí vemos la estamina la tenemos bastante limitada solamente podemos acceder a 10 bueno, uno de cada tipo tenemos ahí un mago la amiga esta y el guerrero cada uno supongo que irá con el que tenga más mejorado ese ya es lo lógico ataque somos magos vamos a ir a por este meterme a por el chaval ya vale, aquí hay que ir que vayamos a este pues vamos a por ese ya está casi fuera a esto otra vez a esto otra vez a esto otra vez me voy a dejar atacarlo ahora sí pero muerto ya vale, otra vez esto no se sabe para qué es vale, lo convierte en pingüí, ¿no? eso lo convierte en pingüí así no puede atar vale, uno fuera vamos con el siguiente nosotros también hemos perdido aquí a uno venga, aguanta aguántale, ya se lo tenemos este tibuino no vamos a aguantar me parece a mí y hasta diría que este cada tibia el larva cae más fácil bueno, el mío ya cae como si nada el mío tiene muy muy poquita defensa bueno vemos ahí lo obtenido creo que no nos da para nada tres, cuatro uy, casi bueno, más pizzas del nuestro podemos seguir upgradeándolo eso es bueno eso es bueno vamos a ver cargando vamos a seguir upgradeando al principal este upgrade nivel dos nivel tres vemos ahí lo aumenta más el ataque más la vida confirmamos y a la batalla otra vez vemos que aunque subamos de nivel y tal no se nos resta ahora las caminas y le dura bastante tiempo bueno, tarda bastante que diga para restaurar otro mago más con lo cual tenemos el problema de que aguantamos poco bueno, podemos poner el ideal para que no nos haga daño y vamos a yo voy a focusar este de aquí ataque por supuesto vale, uno fuera el chamán ya tiene media vida afuera este para que no moleste eso es y ya solamente quedas tú con tres ahí lo tienes eh, ¿por qué te quiero? pingüino para ti y vas a morir se acabó se acabó nuestra primera victoria vale cofrecillo mejor vale, otra vez lo podemos dar otro nivel más a este más piezas no nos da todavía para invocarlo más piezas tampoco nos da para invocar pero bueno ya nos vamos a aproximar ya vamos consiguiendo ahí más piececitas este lo gradeamos por aquí nivel 4 55 62 y más vida confirmamos confirmamos y a la batalla venga lo bueno es que prácticamente no esperamos nada eh ese es nuevo otro más que no sabe poner el nombre y tenemos al Kenji ya debe haber otro Kenji y por eso le puse ahí los corchetes ataque ice cube centrateme eso va correcto venga que tiene la vida fuera tú con el Kenji esto y tú venga venga que ya casi estás siguiente el maguito que debería de quedar fácil dos para dos a ver no va a que la cosa por eso en la geala comenta en el pingüino para insistir que no deje de curarse de una vez eso es muere que ya que ya ahora está curándose venga que ya casi está ya se lo quedas tú pingüinito vale no molestes tan peor ya está ya tenemos otra victoria más eso es el tema también es ir aprendiendo a usar bien nuestros personajes bueno las piecitas no me da para invocarlo creo que esta vez no me ha dado para mejorar nada sí me dice que tenemos equipamiento nuevo por aquí mira podemos crear este un lock 24 de ataque 234 de vida de lujazo confirmamos más daño a la batalla buscando oponentes tenemos ahí a golem y a 0337 y bueno menos de esta final como dije se nos vuela al ataque y bueno vamos a ir a por este venga que puntería tomo todos al mismo ni que lo tuviéramos ni que lo ha dado y vemos que ha caído 0,1 por el otro no la maga no la general no primero por ese tú pa' aquí vale ahora sí pa' este mientras está congelado no le podemos hacer daño ahora ya sí y ya solamente queda este de aquí que ya va a caer ahora se acabó otra victoria más bien equipamiento nuevo eso me gusta pero no nos ha dado ninguna pieza de nuestro personaje para seguir mejorándolo lo que sí que podemos poner me dice aquí el casquito ese desbloqueamos a ver que me da esto básico del todo creo 10 ataques 146 de vida bueno más daño más daño es bueno venga otra batalla más también solamente también podemos echar 5 más con lo cual aparte vemos que van bastante rápido cada vez como hacemos más daño también limpiamos más rápidamente eso sí también cuando cagamos más daño la gente va teniendo más vidilla bueno a por este de aquí cagando leches ataque parece que este cae rápido pero vamos al de medio el de medio cae rápido tiene muy muy poquita vida eso lo queda este de aquí esta es genial vale se cura muy poquito se cura muy muy poquito no es como otra que contra la que fuimos se curaba el doble que esta pero tenemos la victoria igualmente y no ha caído ninguno uy casi me da para la espada casi me da para el nixie de todas formas no la vamos a usar eh si me da para mejorar a este no eso es un guerrero eso es un guerrero no es el que tengo yo eso ya me hizo aquí un lock 25 de adag y 1300 de vida pero este tiene y vemos aquí por el momento sigue siendo bastante mejor este 26 de ataque muchísimo mejor también está a nivel 4 hasta que lo subamos de nivel yo voy a usar el que tenga más avanzado evidentemente si consigo avanzar otro más pues ya lo cambiamos ese es nuevo y nos falta uno un guerrero o un guerrero venga ahí están oponentes quedan solamente para tres partidas más smoke hero y man vale céntrateme en este de aquí vale vale este ya está fuera esto le toca ahora sufre la ira sufre la ira smoke vas a morir Dios smoke bueno al final creo que se cargó no los turneros no se lo cargó tres piezas tres piezas tres piezas tres piezas de este seis piezas de ese vale vamos a dar ah mira un amuleto otro más que podemos equipar no teníamos yo un amuleto creo equipamiento vemos aquí abajo un lock y nos da 12 de ataque y 183 de vida bueno confirmamos y a por la siguiente nos quedan tres más nos quedan tres partidillas por el momento las últimas las estamos ganando bastante bien a ver ahora que vamos con dos guerreros no me gustan los héroes 9040 y bueno al pistolero o a este de aquí este de aquí creo que va a caer más rápido no el pistolero tenía peca vida si no recuerdo mal y tal de hecho ya vemos ahí que tiene media vida afuera eso es ahora por ese esto lo puede ser un pingüino estaban apuntando ahí vieron que el otro caía más fácil y se decidieron apuntarle al tanquecillo ese pero ahí va el mío va a caer con presión va a caer va a caer va a caer va a caer sufre ahí no queréis alejar que le mates que ha peo se está curando cuidado congelación por aquí úsame pingüinito este y casi está acaba con el dalo un golpe un golpe un golpe eso es eso es victor lucky vale una support cuatro piezas pide 40 ya puede ser buena toda mejora disponible un grade disponible en el guerrero ese vale vamos a ver entonces vamos a mejorarlo un grade confirmamos ya está nivel 2 pero yo voy a seguir usando este yo voy a seguir usando mi maguito que es el que tengo más abajo no me gustan nada los pistoleros caen muy fácil y un chamán con por encima sin nombre la cosa no pinta bien la cosa no pinta nada bien vamos a ver vale tienen otro chamán vamos a ir a por el chamán entonces ataca por aquí no el mago cae rápido el mago cae rápido a ver claro no está apuntado vale al del medio entonces pase y pase si el del medio cae muy rápido el del medio es muy malo el veis y si este tiene muy poquita defensa ya está fuera aquí el otro se congela vale maguito paseo corre ya nos han matado aquí el chamán he pegado a este se está curando ahora sí mata al chamán ya bien ya solo queda este solo queda este campeón uno pavo pingüinito muérete ya se me acabo ahí tenemos otra victoria más más piezas del guerrero yo prefiero de mi mago esa varita igual nos viene bien vale podemos subir otro nivel más el guerrero ya está y llegó ya está y llegó bueno a ver venimos entonces aquí al guerrero y lo gradeamos confirmamos nivel 3 como está todavía nivel 3 vamos a seguir usando este y para la batalla aparte no le tenemos nada de equipamiento al guerrero había que ponérselo también dos magos que poco bueno ya se acabó bueno queda un minuto y pico con suerte mientras se completa esta batalla nos da en el que un puntito más para echar una última venga atacamos focusame al pistolero el pistolero cae rápido no a la maga no esa se cura esa se cura coño de aquí eso es bien bien a la gealera convierte mal en pingüino para que no se cure bien lo trasureado un golpe bien ya está dos pa uno deberíamos de poder más tesoro listos otra victoria más bien a ver que me das tú gorrito por tres no me das para invocarte si la espada y esto no me das vale más que dar este personaje Leonhard vale bien cargando y me queda uno más no me da para mejorar nada así que vamos entonces vamos a por la última vamos a por la última venga Hakinen Mayor y nuestro personaje vemos que tarda 20 minutos por cada punto con lo cual pues para restaurar los 10 hagamos cuentas unas 3 orillas vamos para allá no el mago el mago cuidado chamán chamán que te mueres vale se ha puesto en modo defensa va por este pingüino mierda no quería hacer eso vaya mio y ya solamente quedas tú el otro probó el guerrero a atacarme a mí a ver si no hace más daño parece que hace más daño que al Hakinen aparte está a punto de caer y contra mí no va a poder en cuanto le ponga este ya está fuera aparte ya está medio muerto a ver qué daño me hace no le voy a usar nada solo le quiero ver 64 y ahora el 118 le hago casi el doble de daño mira uno otro se convierte en pado y un pingüino y se acabó bueno ahí tenemos una armadura esa es nueva más piezas de este personaje no me da paso de lo de nivel sudoru más piezas todavía ahora sí lo podemos ya poner a nivel 4 más piezas del maguito y se acabó se acabó lo que se da no sé si podremos restaurarlas también de alguna forma creo que no me dejan por el momento Changhe Hero bueno aquí podemos upgradear este esta de sillas tiene bueno vemos que tiene mucha vida pero poco ataque entonces ya depende del estilo de juego de cada uno yo me voy a seguir quedando con el mago me sigue gustando más bueno esta quiere decir que tampoco tiene equipamiento new espérate déjame ver un segundo back vente no úsame este confirmamos vente vale equipamiento de este y es vale este no puede usar varita o sea no puede usar arma de crisis coldom o un fizzy block nos dice el arma esa que estamos usando no reduce el coldom de esa habilidad vale confirmamos vale no el otro no puede usar ese arma así que vamos a venir por aquí vamos a equipársela a él vamos a ponérsela un lock y vemos que consumirás un adicional vale le aumenta con shock 520 de vida le da 2244 a ver como van ahora de estadísticas 1108 1500 y 42 si consiguiera que se detuviera 100 de ataque me lo cambiaba ya me lo cambiaba ya igual si conseguimos más equipamiento ya se pone bien pero no tenemos aquí para nada más no tenemos ahí a ver trasuri vemos que podemos comprar con dinero real y aventura pues no hay nada que hacerle obtiene a azul para desbloquear aventuras por el momento tenemos 3 piezas de 40 para poder ir al modo aventura vale pues en principio nada más nos vemos chavales chavales